hola buenos días hoy vamos a ver cómo sacar la tarjeta de memoria externa de insta 360 one rs edición bueno para hacerlo tenemos que hacer muchas cosas primero pulsamos esos dos botones en el mismo tiempo para sí para dejar la cámara aquí no la necesitamos ahora abrimos en la bandeja de la carga tenemos porque eso desbloquea la caja y deslizamos hacia arriba eso tampoco necesitamos y ahora tengo que hacer eso ya y aquí tenemos nuestra tarjeta de memoria externa para sacarla tenemos que pulsar primeramente se puede oír un clic sacamos tenemos que bloquear y ahora no sé no se puede es todo muchas gracias por ver el vídeo